Hola que tal, vemos ahora estas zapatillas para caballero, es un modelo running, el modelo Element Soul 2 de caballero es una zapatilla hecha en material textil como ya se ve con una malla bastante fina, permeable y con un elemento de fibra sintética que protege la punta, es una especie como un nook pero de fibra sintética las stripes en color plateado como ya se ve y esta plantilla de EVA en dos colores como es el plateado y también el tono blanco es una zapatilla muy flexible con poco peso justamente por el inserto de esta EVA y cortes en la suela para flexión en la parte horizontal y a veces vertical de la zapatilla tiene una ligera capa de goma negra como ya se ve, para resistencia frente a la abrasión, vean la tela, la malla y acá este inserto tipo nook de fibra sintética bueno vamos a ver, el interno están hechas en China, la lengüeta de la misma manera con malla textil, pasadores blancos, tiene cuatro perforaciones para los pasadores y bueno, no tiene plantilla, sino que la plantilla está unida a lo que viene a ser la parte superior de la suela con el lema Run Natural Adidas Element Soul, aquí en tu web neodeporte.com.p